El piloto español Fernando Alonso estuvo de visita en la Ciudad de México y conoció el autódromo hermano Rodríguez, el cual tuvo la oportunidad de recorrer y conocer las remodelaciones que se le harán, a las cuales dio su aprobación. Durante una rápida visita, el piloto de Ferrari señaló que le gusta el circuito actual y dijo que solo se requieren unas pequeñas adecuaciones para que se cumpla con los requisitos de seguridad actuales. Alonso reiteró en varias ocasiones que es importante mantener la esencia del actual trazado. Uno de los puntos que más le gustó al dos veces campeón de la Fórmula 1 fue la cantidad de estadios que tendrá el autódromo capitalino, pues eso hará que se viva una atmósfera especial. Bueno, bien, cuanta más gente hay o cuanta más tribunas hay, pues siempre es mejor, es más divertido para el piloto también, ver a la gente cercana y por la atmósfera del fútbol llevamos. Con imágenes de César Vicuña, Lázaro Montaño, Récord TV. César Vicuña, Lázaro Montaño, Récord TV.